...lo largó así como en la vereda. Debe ser, debe ser eso, debe ser eso. Bueno, para un poco, Canilla. Bueno, arrancamos con los diarios, como siempre, como siempre, pero sigue rompiendo... No, es un revoltoso este. Es un quilombero, es un quilombero. Bueno, tenemos como siempre diarios, ¿eh? A ver con qué diario nos quedamos hoy. ¿Qué haces con lo que vas a leer? Washington Post. El Washington Post, exactamente. Mirá, más o menos, los... Arrancamos con Clarín. Sí. Los demócratas abren el proceso para someter a Trump a un juicio político. Pero es como ayer, ayer también habló de un tema internacional, como título de etapa principal, ¿no? Exacto, sí, del tema de la ONU y todo eso. Sí, para Clarín no pasa nada en la República Argentina. Parece que no, por lo menos en el título principal, ¿no? No puede dedicarle todos los días un título internacional a... Claro, porque si no se convierte en un diario internacional. No es un diario nacional, sino para eso leemos, qué sé yo, alguno de afuera. Sí. El New York Times. Derivaciones del Ukrainian Gate en Estados Unidos. Eso, con eso tiene que ver el título principal. Es como si en nuestro diario, diario Mendoza Sur, en tapa le ponemos... De La Rioja. No sé. Claro, exactamente. Robaron en un... Claro. Sí, problemas con la línea B, C del subte. Más o menos, claro. En Buenos Aires. ¿Qué le importa a la... Sí, no. A la doña Mirta de Pueblo Diamante? Claro. ¿Qué le importa? Silvio, no, no me importa. No, a mí me calienta. Leer cosas de acá. Claro, por favor. Vamos. Sí, sí. Bueno. Imagen principal de Clarín. Las chicas del equipo de Boca, que arrasó en el primer Superclásico de Mujeres, justamente por la fecha inaugural del campeonato de la AFA, por primera vez con equipos profesionales. Boca goleó a River en la bombonera 5 a 0. Las chicas muy bien, ¿eh? Un muerto y tres heridos por un derrumbe en una hora de seis a uno de los temas del día, la nueva terminal de salidas, un título que seguramente vamos a encontrar en todos los... esperemos, en todos los diarios. Sí, va a estar en todos los diarios, sí. Seguramente, porque viste que lo ponen como en letra chica, no le destinan el título principal. Sí, que más allá de la tragedia, que es una tragedia, ¿no? Sí. La pérdida de una vida, de un obrero, varias personas heridas. Además, hay un tema judicial importante que empieza a caminar ahora, porque algunos de los obreros dicen que los apuraron para terminar rápidamente la obra de manera tal de que pudiera ser inaugurada al menos una parte antes de las elecciones. Claro, lo apuraron, parece que lo hicieron así nomás y... Igual fue un enganche de la máquina, una máquina que se llevó puesto un andamio y... Sí, un accidente, un accidente. Sí, pero algunos obreros, no pocos, dijeron que ese apuro, esa locura en la construcción tenía que ver con el llegar a tiempo para inaugurar. Así que, bueno, ahora viene una cuestión judicial, ¿no? Tal cual. ¿Qué más? Bueno, seguimos con Clarín. Macri se reunió con el FMI, busca destrabar el desembolso de 5.400 millones de dólares, una nueva ley de alquileres. En campaña Macri lanza otro proyecto para regularizar los contratos y permitirá indexar a los más altos. Pide 13 años por un ataque sexual. Esto es para Branda Baratini, quien le cortó el pene a su pareja. Ahora, hoy se conoce la sentencia, un tema que... Lo de Artobral o del Tijerón, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, claro, me acuerdo. Seguimos con Clarín Plácido Domingo, sale también afuera de la ópera de Nueva York después de las denuncias de acoso. El célebre tenor deja la temporada de la ópera metropolitana. Y reapareció Messi, pero volvió a lesionarse. Jugó un tiempo en el 2-1 de Barcelona ante Villarreal, lo que hablábamos recién, ¿no? Bueno, pasamos a otro diario, ¿te parece? Vamos a otro diario. Vamos a otro, a ver qué titulan, en este caso, Página 12. ¿Cómo es con Página 12? Página 12. Página 12 tiene imagen principal, una imagen armada, ¿no? Como nos tiene acostumbrados Página 12, que hace como alguna foto de montaje. Clavar los frenos es el título principal. Macri intenta evitar el avance de una causa judicial. Dio de baja por decreto siete concesiones de peajes que había prorrogado ilegalmente. Tal como informó Página 12, por este hecho fueron imputados el Ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich. El ex titular de Vialidad, Javier Iguazel, entre las empresas beneficiadas, estaba Alexa de Angelo Calcaterra. Pariente, muchacho. Exactamente, queda todo entre amigos. Nos apuraban para terminar el lunes sí o sí, lo que decías vos recién. Tragedia en esa isa, un muerto y tres heridos por un accidente en las obras del aeropuerto. Se cortó la leche, otro de los títulos. El consumo de leche es menor desde el 2003. En el último año, los precios de los productores lácteos aumentaron un 93,5%. Un gabinete federal, Alberto Fernández anunció que si gana en octubre habrá una capital alterna en cada provincia. Y el gobierno se instalará allí una vez al mes, que lo anunció justamente acá en nuestra provincia. Bien, estaremos hablando de eso en un ratito. Pero vos sabés que más allá de las capitales alternas, hizo también un anuncio que tiene que ver con este tema que pasó desapercibido. A ver. Que me parece que es mucho más importante de la capital alterna. Lo contamos en un ratito. Dale, dale, enseguida lo comentamos. Es muy importante, es muy importante. Macri viajó pero nada cambió, el desembolso del FMI sigue paralizado, llegaría recién después de las elecciones. Es lo que titula Página 12 en esta mañana. Pasamos a otro. Vamos a otro. Vamos a, ¿qué tenemos? La Nación tenemos acá. La Nación, pasamos a La Nación a ver qué dice. El FMI retomó las tratativas con el gobierno pero no fijó fecha para el desembolso. Ese es el título principal de La Nación para este miércoles 25 de septiembre. Imagen principal de la etapa tiene que ver con un muerto y tres heridos por la caída de un andamio en una obra del aeropuerto de Seiza. La víctima mortal era un capataz de una constructora y dos obreros internados en grave estado. Proponen un nuevo índice para ajustar los alquileres. Otro de los títulos pasa por el estado que podrá disponer de bienes narco. ¿Qué más? Aparece Trump. También abren el proceso de juicio político a Trump. Nancy Pelosi, líder de la Cámara Baja, anunció la investigación. También salen las chicas del fútbol femenino en marcha, quien golearon el equipo de Boca, goleó 5 a 0 a River. Enrique Pinti, el cuerpo me abandonó pero la cabeza no, dice que está pasando por algún problema de salud. Enrique Pinti, con grieta o contra ella, la adolescente que divide las aguas con el discurso ambiental apocalíptico. Hablamos de Greta Thunberg, la chica esta que... ¿Pero por qué son tan malos? ¿Por qué le dicen que es un apocalíptico...? Apocalíptico, el discurso. Sí, pero ¿por qué apocalíptico? No sé, qué sé yo. La piba está contando algo que está pasando, no es algo que va a pasar. Y que si no nos ponemos las pilas, vamos a terminar peor de lo que estamos, claro. Sí, pero le quieren sacar a la chica identidad también y a su discurso, ¿no? Y sí. Hay una cuestión de intereses de países, ¿no? Y lamentablemente algunos países más chiquitos son funcionales y algunos medios que responden a esos países más chiquititos también son funcionales. La piba está contando algo que está pasando, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O no está pasando cosas que estamos... No, por supuesto, claro. Y hay que ponerse a laburar ya, o sea, ayer en realidad. Bueno, último diario entonces, Crónica, tenemos Crónica, una obra de terror, también aparece en la tapa en este caso. Se derrumbó un andamio en el aeropuerto de Ceiza. Las chicas superpoderosas visten de azul y oro, también con respecto al fútbol femenino. Algunos títulos que se repiten. Susto con Messi en el Barcelona, 2 a 1 en Villarreal. La letra chica del bono de 5.000 pesos, esto lo hablábamos ayer, ¿te acordás? ¿Qué no es un bono? Claro, exacto. Bueno, técnicos del gobierno y gremios y empresas se reunieron para negociar los detalles. Pepe Soriano, soy un sobreviviente de mi generación. Nair Galarza también aparece en la etapa de Crónica, cumpliendo la maldita condena. Algo de lo que hablábamos con Kili recién, la asesina de Fernando Pastorizo subió imágenes a Facebook con una compañera que mató a su hijastra. Lo mataron a cascotazos para robarle la moto a Nahuel Zacarías, lo interceptaron en la bajada de Bernal del acceso sudeste, tenía una beba de dos meses. Hoy marchan pidiendo justicia, es lo que dice también la etapa de Crónica en esta mañana de miércoles. Bien, repaso entonces por los principales diarios y también títulos que sobresalen de...